¿Qué privilegios perderá Luis Rubiales tras su suspensión? Los problemas para Luis Rubiales no se detienen. Mientras se realizan las investigaciones tras lo ocurrido con Jennifer Hermoso en la final del Mundial, Rubiales dejará de tener muchos privilegios por parte de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué privilegios perderá Luis Rubiales tras su suspensión sin pago de la 92.748 euros? 371.000 euros anuales sin pago de la UEFA. 62.499 euros. 250.000 euros anuales. 9.000 euros de gastos de alquiler de vivienda. No usará el coche ni el chofer oficial de la... Tendrá que devolver los dispositivos móviles costeados por la RFEF.